Hola Ariel, mira he estado mirando para intentar hacerlo exactamente igual que lo tienes en el Godot y creo que lo he logrado, lo que pasa que vas a tener que tocar un par de cositas más que simplemente el modal del navigation y la propia tecla que lo activa, entonces tal como puedes ver en la pantalla yo ahora mismo si le doy con el botón derecho, esta es la configuración por defecto que viene con el blender, para el clic izquierdo, no con mi addon, como puedes ver no está activo así que esto simplemente sería para cualquier persona que lo quiera así pero sin tener activado mi addon, le das con el botón derecho un clic, solamente un clic y te sale el menú contextual, si pulsa y arrastra se mantiene funcionando tal como haces en el Godot y si suelta se te queda en el sitio, si vuelves a pulsar va al sitio vale o sea exactamente igual que en el Godot y si pinchas en un objeto y le das con el botón central pues el blender gira sobre el objeto, si le vuelves a dar y mantienes pulsado puedes girar y justo al soltar pues donde lo quieras pues aquí suelta y ya está, o sea que creo que esto es exactamente lo que tú buscabas, cómo lo he hecho, bueno pues sencillo, bueno sencillo, un poquito trabajoso pero lo puedes hacer te vas a las preferencias vale y lo primero que tienes que hacer es cambiar el comportamiento del call menú para eso simplemente escribes aquí arriba cal menú vale y una vez que tienes el call menú tienes que buscar en dos sitios que supongo que son los que te interesa pero si lo tienes que cambiar en todos los demás, bueno en todos los que te afecte y no te dejes hacer lo que tú quieres hacer lo vas a tener que cambiar porque el call menú está por defecto configurado como puedes ver aquí con la opción press lo tienes que cambiar a la opción click porque si no lo que va a pasar es que cuando clique y arrastre nunca te va a salir el modo fly vale o sea el modo que tú quieres así que lo primero es cambiar todos los call menú que te afecten al modo click por ejemplo este que sería del object mode, luego para el mesh que sería el modo de edición también tendrías que buscar el del rat click ahí está, lo despliega y en vez de en press lo cambias a click, de esta manera aunque te vayas a modo edición te funcionaría igual vale una vez que terminas de hacer eso te sales de aquí, perdón me acabo de cargar algo creo que sí, creo que borré una de las llaves no importa, te tienes que ir arriba del todo y quitarle la búsqueda esta para que te salgan los demás aquí simplemente te vas al view navigation y aquí pues le pones tweak, write y any sin ninguna tecla vale eso tiene que estar puesto así una vez que tienes eso te tienes que ir a los modal donde tú estuviste mirando allí que no sabía que estaba esto aquí, pues efectivamente sí está ahí y puedes hacer que se comporte lo primero es desactivar el cancelar con el clic derecho, este de aquí ya no te hace falta porque no vas a cancelar o bien la eliminas o bien la desactivas que es lo que he hecho yo luego en confirm, aquí en confirmar la tienes que editar y en vez de que apunte a left que es donde te confirma se la cambias a left al right y le pones release que significa que cuando sueltes el botón del ratón va a ser una confirmación vale también haces lo mismo para el fly modal no sé si esto afecta o no pero por si acaso le quitas aquí y le aplicas lo mismo para para el otro acepta y ya te funciona todo exactamente igual que en el godot o sea botón derecho arrastra mantienes pulsado cuando sueltas ahí se pone bueno espero que esto ya resuelva tu problema y lo deje exactamente como tú querías un saludo ariel chao